¡Hey! 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 Está medio lejos, pero sí. ¡Ay! en 1998 ¡ enormous! ¡ es un tono fuerte, ¿verdad? en un segundo, ok, que no hay que hacer el segundo. Ok, ok, ASCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIÍ. WOOOOOOH! Yeah! Look at that. BANCO! All right. Ok, 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 ok. BEM, 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 BEM! Bye, bye! ¿Y a mi padre? OK, 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 ok! Y a la mano con un poco de mi basement ¿tieno? ¿Y o PECOSO? y y 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, vamos a ver una vez 1, 2, 3 Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.